Sí, el 8 Dive se llama Ayuda a Venezuela, es este concierto que se está llevando a cabo actualmente en una pequeña ciudad que está allí nomás en el límite entre Venezuela y Colombia. Lo que estamos viendo está sucediendo del lado de Colombia porque el objetivo que tienen con este nuevo concierto que ya se realizó un 8 Dive en el 85 donde tocaron grandes artistas y seguramente lo pudieron ver recreado hace muy poco tiempo en la película de Queen, los que vieron esta película, pudieron ver recreado hace un momento. Bueno, en el 85 fue para ayudar a los países de Etiopía y Somalía en África para luchar contra el hambre. Acá en Venezuela se está luchando para que pueda reabrirse la frontera y que Maduro tome esta decisión y que entre la ayuda humanitaria y además están recibiendo donaciones de dinero a través de la página. No sé si lo que estamos viendo está en vivo. Es en vivo, sí, sí. Es en vivo, exactamente. Es lo que está pasando en el 8 Dive que está en esta pequeña localidad. Es un puente. Tenemos una placa de cómo es la división y cómo se divide esto que es el 8 Dive. Está muy cerquita, son solo 300 metros. Miren lo que, ahí donde está el círculo es el concierto, es la parte de Colombia y Venezuela del otro lado. Y es el puente binacional de Tienditas el que divide estos dos lugares. O sea, muy sobre la frontera. Muy sobre la frontera. Y del otro lado de Venezuela va a haber otro concierto que lo hace Maduro. El contra concierto podríamos decir. Claro, sí, exactamente. Es el contra concierto. Y hay un DJ muy famoso, no me sale el nombre en este momento, pero está tocando. Son artistas de todo el mundo los que están en el 8 Dive ahora en Venezuela. Música de todo tipo. Música venezolana, música de Latinoamérica, de cantantes latinos. Los DJs internacionales, como estamos viendo ahora, lo cierto es que es un concierto que es creado por quién? Por Richard Branson. ¿Quién es Richard Branson? Estuvo, es el hombre que vemos en pantalla ahora aquí atrás nuestro en el estudio. De cabello semi largo, rubio. Claro, exactamente. Es un hombre, es el jefe de una discográfica, digamos. Es el dueño de una discográfica muy, muy grande a nivel mundial, que es Birkin. Y lo cierto es que este hombre es el que directamente está organizando todo este concierto. Donde él dijo por Twitter, se van a recaudar 100 millones de dólares para poder ayudar al pueblo venezolano. Y el objetivo es que sea en 60 días. O sea, si bien el concierto es hoy, las donaciones van a estar abiertas durante un largo tiempo. Y el objetivo es ayudar a los venezolanos.